¡En el capítulo anterior! ¡Oh, fuck! ¡Dale! ¡Fuck! ¡Y una mierda! ¡Déjame, estúpida zorra! ¡Te odio! ¡Y seguimos pa'lante! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Drendas y bienvenidos a un nuevo video azul de Oulazos. Vamos a continuar esta partida. Nos quedamos después de una paranoia muy colosal en el colegio, en el cual últimamente estamos viendo mucho. ¡Al colegio de la piba de los... ¡Uff! ¡Marta! ¡Ok! No sé cuánto voy de... A ver, de vendas... ¡Uh! Baterías voy muy mal, ¿eh? De vendas no tanto. Se ve medianamente, así que voy a ir sin la cámara. ¡Uff! ¡Ay! Porque esta la tengo entera. Así que mejor así. Pero... Vale, tenemos un puente... Poco... Me da poca seguridad. Y tenemos a alguien como quejando... Mucha gente quejándose abajo. Como de dolor. No sé. Voy a intentar reservar la cámara. Vamos a ir con tranquilidad. Lo mejor es mirar adelante. Y esto es cierto, gente. Si algún día tenéis que hacer algo así... No os miréis los pies. Mirad hacia delante. Es como dibujar. Si vais a dibujar... No miréis la línea. Mirad hacia... ¿Dónde queréis que vaya la línea? ¡Coño, mosquitos! ¡Qué asco! Y esto es súper largo, verás. Con los mosquitos. Ahí... Hay un corte de texturas. Me voy a caer, ¿verdad? Se va a romper por el corte de texturas. Verás, 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 verás. Pues no, me caigo yo. ¡Wow! Me hice mierda. ¡Uf! ¡Oh, langostas! ¡Hostia! ¡Hostia! Me estoy colgando. ¡Oh! Son dos, ¿no? Es uno grandote y uno encima. ¡Uy, mira mi cámara! Vale, este va a ser el último... El nuevo enemigo, quizá. Enemigo nuevo de zona. Pues ya, Struz. No se ve un chingo. A mí realmente la que me da pánico es la zorrupia. O sea que... ¡Vale! Ok, perdón. Estúpido árbol. ¡Oh, pilas! Ese gusano confundió su bendición con una enfermedad. Intentó escapar. Así que lo reventé. No cometáis sus errores ni repitáis sus pecados. Dios y su profeta os aman. Vale, ¿les han hecho creer que los enfermos son benditos? ¿O bendecidos? Me lo creería. Tenemos otro loco de Knot, por lo que se ve. Y esto tiene pinta de que va a ser por aquí, ¿no? Tenemos a otro loco del puto fucking Padre Knot. Como la piba. Solo que este parece de otra zona. Va a ser un fucking cagado, tío. ¡Oh! ¿Qué coño es esta peña? ¿Y dónde coño se ha metido? ¿Qué coño es esta peña? ¡Coño! ¡Se me acaban las pilas! Vale. Enfermos. ¿Qué son? ¿Leprosos o algo por el estilo? Esta gente estaba ya putrefacta. Sí, tiene pinta de que son leprosos o algo así. Mirad. ¿Vendas? Perfecto. Voy a recargar la pila. Vale. Más troncos, en serio. Vale. Vale. Estoy volviendo atrás. Estoy volviendo atrás. ¿Qué coño? Estúpido tonto el pene. Vale. ¡Uf! No teníamos bastante. Que ahora tenemos que tener a leprosos por aquí. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. ¿Por qué está tan jadeante? ¿Por qué está tan jadeante? Bienvenidos a este lugar de sanación espiritual. Tenéis miedo y estáis enfermos. Como debe ser. Ah, muy bien. Estáis avergonzados. Como debe ser. Genial. Sabéis que no estaríais aquí de no ser por vuestros propios pecados. No me gusta cómo se llama eso. Pero yo puedo devolveros. No creáis en los deshonestos. No, díganme. Me hubiera gustado leerlo mejor, pero... La hostia. Qué asco. Son leprosos. Me sembra una nube de langostas. Yo me acabo de caer de un sitio muy alto y eran langostas. Coño. Coño. Gracias. Gracias. ¡Ah! ¡Qué asco! Ok, hora de pirarse Hora de largarse Hora de irse Muy lejos Hasta luego No voy a dedicarme a parar a leer eso ¡Arriba! Vale, me jode no haber visto el Lo que fuera que hubiera ahí, pero No me voy a parar a verlo, como comprenderéis La madre que me parió ¡Ey! ¡Coño de tu madre! ¡Fuck! ¡Valiente hostia! ¡Me he pegado! ¡La madre que lo parió! ¿Y cómo coño salgo de ahí? ¡Que te follen, cabrón! ¡Joder! Vale, 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 vale ¿No puedo ir por abajo? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vete a tomar por culo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muévete, coño! ¡What the fuck! ¿Más colegio? ¿En serio? ¡Adiós, Blake! ¡Jesse! ¡Vuelve! ¡Más colegio! Me pica todo ya de los nervios Genial, lo que yo quería Compañía, vas a ver qué hijo de puta Ok Eso no me gusta ¡Coño! ¡Qué recuerdos! Hoy saca a la señorita Grey De clase de gimnasia Para tener una pequeña charla con ella El padre Louther Milch Me dijo que preocupaba El hecho de que fuese un poco más sensible De lo recomendable Y no lo dudo Pobrecita Sé que ya te has enterado De su padre Y a su fuerte personalidad Pero de su madre Fue una tragedia Que Dios la tenga en su gloria En cualquier caso Louther Milch Cree que podría No ser Muy buena idea Que Jessica vaya A esa excursión A la fábrica de piano No sé si estoy de acuerdo Parece haber muchas personas De que intente fugarse Además la firma de su padre En el documento da permiso A ir a la excursión Es ridícula Se huele que es falsa Kilómetros Necesito tu visto Bueno para suspender ese permiso Y que ese día Se lo pase encerrada En la biblioteca Estudiando Selly no sé qué Orientadora escolar ¿Por qué respiras tan fuerte? Amigo mío ¿Cómo de coño sé? Acabo de entrar contigo Por lo pronto vamos a investigar Un poco por si encontramos Alguna wea Esto va a ser malo ¿Verdad? Coño Un baño La hostia que me parió Este tipo de baños No me gusta Nada La madre puta No me ha dado tiempo A cogerlo ¿Hay algo acaso aquí? Tengo la sensación De que cuanto más mire Más sustos Me voy a llevar No sé por qué Pero por si acaso No sé qué ha sido eso Ya estamos Mira una pila De puta madre Algo ayuda ¿Por qué hago así Con la mano De repente Tío Esta no se va a abrir ¿Verdad? Ah pues sí Me está poniendo Muy tenso Hola a todo el mundo ¿Cómo están ustedes? Gracias por la pila Mira pues al final Al final ha rentado Mirar un poco He encontrado dos Pilas Y una la voy a meter Tal que ya Tengo varias Me lo puedo permitir Lo sabía Estrangle Ahorcado La madre que lo parió ¿Quién viene? Otro tronco What the fuck ¿Quién viene? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Puta mierda Esto lepra O algo No ¿Qué coño? ¿Qué reforma? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo sin milagre? Déjame vivir ¿Qué dices? ¡Coño! ¡Ah! ¿Qué la verdad? Más esta que vi County Que no tengo una mierda Puto loco hippie colgado No me van a clavar, ¿verdad? Dime que no ¡Dime que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Coyo! ¡Yilah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya está! ¡Muertos pisoteados! ¡Qué tal! ¿Sabéis lo que es una cámara casi? ¿Cómo puedo no ver? Un cristiano moderno usaría una cámara, no un libro. Esto es nuestro Espíritu. ¿Cómo puedo no ser alone? Por favor, me desculpe por debajo de ti. No hay sufrimiento que no me merezco. Yo estoy, por supuesto, un infestruzado. ¡Vete a tomar por culo! ¡Déjame vivir! Tuve bastante con que me cortaran los dedos en el 1. ¡Hala, genial! Y de aquí estoy colgado. No tiras a dormir, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, voy a cortar este capítulo aquí. Ha sido un poco más corto de los últimos. Pero el siguiente os lo voy a corresponder con uno un poco más largo. Pero me gusta ir cortando por secciones para evitar dejaros las cosas a medias. Y creo que lo mejor que puedo hacer es pegar un corte aquí. Y seguir el resto del capítulo que viene, que está guapísimo. Se pone hiper chungo, hiper difícil. Sin duda de lo más difícil que llevo del juego. Y... ¡Wow! Poco más, chicos y chicas. Si os ha gustado, abajo en la descripción tenéis Outclass 1. Tenéis el resto de capítulos del 2. Si no, habéis visto antes de llegar aquí redes sociales, camisetas, juegos, de todo. Compartid el vídeo más en favor gigante. Y recordad suscribiros al canal para partiros de lo hat. Soy Frennash. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!